Como parte de hacer cumplir el plan de gobierno de eficiencia en la calle, el gobierno de la portuguesa socialista atendió de manera directa a los habitantes del cacerío José Facamejo del municipio Guanay. Nuestro gobernador Reinaldo Castañeda agradecido con él, agradecido por todos los que andan laborando en este hermoso trabajo, en este hermoso legado que ha dejado nuestro comandante para todas las comunidades. De verdad que la urbanización Pedro Camenjo se siente agradecido de toda esta hermosa jornada y las que siguen llegando, porque aquí hay patria. Nada que tenemos aquí de peluquería, de medicina, de deporte, de hortaliza, de comida, ahí han venido los beneficios de parte de la gobernación. Para la cervical, que son muy buenos, dan los cubanos estos remedios, son bien buenos para la cervical. Con este plan, el gobierno nacional busca brindar una atención directa y oportuna a los habitantes de cada uno de los sectores del país, con la finalidad de evaluar las condiciones socioeconómicas de las comunidades y solventarlas. Desde el Estado portuguesa, reportó Mar Luis Burgos.